El diablo a mi me vino a visitar, el infierno en mi casa lo invito a pasar La muela me quiso venir a contar, el no sabía con quien se iba a topar Yo soy un cabrón, loco yo tengo el don, esa oferta no me va El diablo a mi me vino a visitar, el infierno en mi casa lo invito a pasar La muela me quiso venir a contar, el no sabía con quien se iba a topar Yo soy un cabrón, loco yo tengo el don, esa oferta no me importa señor Soy un demonio, desde pequeñoles bajo el telón Dentro de mi mente un infierno llegó Después de verlo en sueños recurrentes El tiempo se paró, ese día llovía Y la lluvia flotó, el hombro me tocó El día y era yo, prendido en llamas Me quiso atacar, pero lo veía en cámara lenta Me quiso contar las muelas, mas no la verdad Me dijo, ábrete con eso carnal Te vengo a cobrar, la maldición No recuerdo firmar, no empecé a verguear Le dije que no, no, debía nada A nadie, los humanos son dioses En mi religión, los siembro al concreto Decirlo de la calle, me vale madre Yo soy el desmarre, rompo lo que toco Prendido como foco, su hate ni enfoco Voy a lo alto ni yo me conozco Aquí los primeros reporte a carnaques Y pasan los bachos en la carretera Ponemos barrera y los vamos a cazar Póngase pilas muchachos Que vamos pa'l rancho, no los dejes solo Que el barrio va puesto en la troca Brindada, bien puestos los ojos, andamos Vientosos, que la fiesta amigo No pare, más armamentos que los militares Radios y pernos pa' los talibanes Los peines pegados pa' los rivales Loco, nosotros somos el terror Aquí no hay nadie mejor Tu vida negra, cabrón Pasa otra vida mejor Me quiere ganar, no voy a parar Siempre padelar, los roles bien locos Siempre ganarán, soy el ángel que aparece Dicen que debía, la SPB loca nunca va a parar Y de la buena, siempre va a fumar Porque el chandingas me vino a recordar Que siempre en la vida tengo que chingar Para alocar, para tropezar Recuerdo las cosas de esta vida Nunca traicionar, siempre progresar Porque siempre el diablo nos va a traicionar Y esa moneda se aventará Para que sepan quienes van a ganar En esta vida, nunca va a parar Gabino bien récord, siempre va a rifar Gabino bien récord, siempre va a rifar Gabino bien récord, siempre va a rifar El reloj a mí me vino a visitar El infierno en mi casa, lo invito a pasar La mala me quiso venir a contar Él no sabía con quién se iba a topar Yo soy un cabrón Loco, yo tengo el don Esa oferta no me importa señor Soy un demonio, desde pequeño Les bajo el telón Soy un demonio, desde pequeño Les bajo el telón Yo por eso ya no ando con el diablo, loco La vida más dura me ha tratado Y no se lo deseo a nadie Nunca bajé bandera Soy y fui el demonio de la calle Ahora soy arcángel bajado desde el cielo La luz está con nosotros, perro Bendiciones para todos Gabino récord a la verga Y todos los que están conmigo Vamos al equito, perro Sin miedo al equito, como siempre ¿Eh? Los bispoetos de la tierra